Cirqueñita y pretencionada Al que has venido tan lejos Ay Cirqueñita y pretencionada Al que has venido tan lejos Abandonando tus padres Sacrificando tu vida Abandonando tus padres Sacrificando tu vida Chispa, ya yamu, gananapí Las truchas, ya y tapaca y cuy Chispa, ya yamu, las taparán Las truchas, ya y tapichas, ya yamu Coruyentas, ya yamu, gananapí Chispa, ya yamu, gananapí Y mayentas, ya yamu, gananapí Chispa, ya yamu, gananapí Tus hijos Darcy, Lenin y Richard Te dedican esta hermosa canción Para que nunca te olvides Ser cirqueño siempre debe ser un honor Música Acúrima sunis tabaz, banao ya kukasaki Acúrima sunis tabaz, banao ya kukasaki Y maya kukasaki Cuyo papata, ya yamu, gananapí 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 Cholita linda cirqueña Qué lindos ojos tú tienes Cholita linda cirqueña Hermosos labios tú tienes Con esos ojos que tienes Me va robando el corazón Con esos labios que tienes Me va robando el corazón Música Con cariño para todo circa Y en especial para mi querida tierra Quesari Música Chiquita linda cirqueña Ya no me mires con ganas Chiquita linda cirqueña Ya no te atojes picando En vez de mirarme así Dame un vecino si quiera En vez de atojarme y canto Dame un cariño si quiera Música Circa machayas va Aba un cañin y naipa Circa yamu, gananapí Manas, choyanichu Circa yamu, gananapí Manas, choyanichu Tú nas payacuta, chihuacu aitawán Tú nas payacuta, chihuacu aitawán Música Goza, goza, cirqueñita pretenciosa Amahuacán, kichu Música 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 Música